A partir de hoy se está haciendo la entrega del programa Prospera del día 15 al día 28 de este mes. Las viernes ahorita son 2.892 beneficiarias, un aproximado por día se están recibiendo de 236 personas a 400. Para beneficio de la ciudadanía, como la mayoría, el 95% de beneficiarios de este programa son mujeres, se estará llevando a cabo también la entrega de la tarjeta Mujer Fuerte.